El conductor de un automóvil terminó volcado la noche de ayer en la salida a Playas de Tijuana, cerca de Puestas del Sol, resultando una mujer lesionada que viajaba como copiloto. Tras recibir atención por parte de paramédicos en el lugar, se le trasladó a un hospital para su atención médica. El vehículo involucrado, un Mitsubishi gris, quedó en sentido contrario en el acotamiento de la vialidad, lo que obligó a las autoridades a cerrar dos de los tres carriles en dirección a zona centro mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate y de limpieza. El accidente fue atendido por bomberos de Tijuana, paramédicos de la Cruz Roja y la Policía Municipal, aunque hasta el momento se desconoce las causas del accidente. Informó para PSN Noticias, Alex Baca.